La invitación que me hicieron aquí, le agradezco a Carmelo, a Julio, a Rodríguez, también a los compañeros que están aquí conmigo, con uno de muchos años, Ramírez Zaragoza, Pinto, está también Rigo, está aquí en Julio, durante este anoche. Yo lo grabó en el chiquito, la sala ahí por la casa, yo soy originario de San Martín de Maracuato, entonces nos conocemos. Le agradezco mucho la presentación que hizo de mi persona a mi amigo Manuel Reyes Carmona, le agradezco mucho. A una compañera que me ha acompañado en más de 20 municipios, Lucerio Calera, que aparte de recordó, es representante y secretaria de Mujeres del Comité Capal de nuestro movimiento. Gracias, Lucero. Gracias, Lucero. Eso también se lo agradezco en especial a la compañera, también Guadalupe, María Guadalupe Ríos, que es también consejera estatal de nuestro movimiento. Entonces, ¿a qué venimos? Venimos a tratar con ustedes estos diálogos obradoristas y con Julián, les estamos informando lo que está pasando en el país, y les estamos informando la propuesta del Proyecto Alternativo de Nación Capítulo Guanajuato. Es lo que estamos haciendo, estamos recorriendo el Estado de Guanajuato para practicar con la gente. Es un intercambio de ideas. En todos los lugares donde hemos estado, también hay participación de las compañeras y compañeros. Hoy tenemos un compromiso que no estaba contemplado, pero viene nuestro dirigente nacional de la Secretaría de Organización y nos invitó. Y tenemos que acudir a la ciudad de Celaya, que va a fin, venimos a platicar. Venimos a exponer lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos haciendo para que la Cuarta Transformación se lleve a cabo aquí en Guanajuato y principalmente entre los ciudadanos que menos tienen. Esta propuesta que estamos haciendo de Nación Capítulo Guanajuato está destinada y está para favorecer a los que menos tienen. En Guanajuato nosotros tenemos más de 100 millones de habitantes y la mitad es gente que vive en la pobreza, en los varios niveles de pobreza que hay. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un gobierno que arriesga las necesidades de la mayoría de la población. Queremos un gobernador que gobierne para todos. No queremos otro gerente más de los siete que nos han mandado de la Ciudad de México y que no han funcionado. Cuando yo digo a los dirigentes, les estoy diciendo que ellos no deciden. No deciden en qué se aplique el gasto público. Guanajuato este año tiene un presupuesto de 113 mil millones de pesos. Esos 113 mil millones de pesos que son destinados a los que menos tienen a favorecer las condiciones económicas de la gente vivible, que desmierdan a los trabajadores del cambio en la ciudad. Queremos un gobierno que se enfrente, que se enfrente a las internacionales para que puedan y deban pagar lo justo. Ya no queremos más empresas que reciben todos los beneficios del gobierno del Estado, les dan los carreros, les dan las urbanizaciones y todavía tienen el descargo de entregarles por capacitación de ese descuento a empresas como la Mazda que está en Salamanca, en los cuatro. Entonces, ¿qué es lo que yo les pregunto? ¿Queremos un gobernador o queremos otro gobernador más? ¿Quién es el que quiere? ¿Un gobernador? Los que quieran otro gobernador ya saben dónde están. Los que quieren un gobernador, aquí está nuestro movimiento para rescatar a Guanajuato. Una de las cosas que estamos diciendo, una de las cosas... ¡Gobernador! 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 Bueno, una de las cosas que estamos proponiendo nosotros es un presupuesto participativo, un presupuesto participativo donde se destine una cantidad determinada para dar al municipio, estos municipios lo van a destinar a las comunidades y a sus colonias. Pero ahí, esas comunidades y esas colonias son las que van a determinar en qué se aplica el recurso público de todos los guanajuatenses. Ahí van a decir, queremos una escuela, queremos un camino, queremos que nos arreglen el jardín principal, queremos que nos hagan banquetas. Y esa determinación de las ganas como más los ciudadanos, la gente en esa colombia, en esa comunidad, a nosotros nos ha funcionado muy bien esto en la Ciudad de México. El secretario de la Ciudad de México, el secretario de la Ciudad de México, impulsó estos planes y proyectos de presupuesto participativo. Ahí lo hizo, y luego viene. Otra de las cosas que estamos proponiendo es los famosos caminos artesanales que se están realizando con el apoyo del gobierno federal en todo el estado de Guajaja. Ahí los comuneros, los habitantes de los pueblos de Oaxaca determinan hacer los caminos regionales y lo hacen con concreto y les otorgan y les entregan un recurso al gobierno federal y ellos lo administran, reciben la asesoría técnica para la construcción de los caminos y de los puestos. Pero los que regresen son los gobiernos habitantes de esas comunidades, de esos pueblos indígenas de Oaxaca. Entonces, les otorgan y quiero, ya no vamos a apuntar, no va a haber en este futuro gobierno de la cuarta transformación, no va a haber ya empresas favorecidas para que sean las que realicen las obras determinadas en los municipios y en el Estado. Ya no va a haber amigos del gobernador que se meten de empresarios, constructores para beneficiarlos a él. Eso ya no va a haber. Tenemos que cambiar y tenemos que cambiar de raíz. Ya basta de que se sientan dueños de Guanajuato y de México unos cuantos. Ellos están molestos. Los ríos, los señores, los contentados, están muy molestos con nuestro presidente y todos los días, en todos los medios de comunicación tradicionales, están atacando permanentemente a la cuarta transformación que preside el licenciado de los mandados de Oaxaca. ¿Y por qué? ¿Por qué no atacan? Porque nos hizo pagar impuestos. Necesitó los privilegios. La rama y la televisión ya no tienen subsidios, ya no tienen apoyos del gobierno federal. Ya no hay chayotes para los grandes medios de comunicación. Ya no se revista, ya no se universal, ya no se reforma el excepción. Todos esos periódicos cobraban. Entonces, eso se está cambiando. ¿Y hacia dónde está destinado el dinero que se indicaba anteriormente esos empresarios y esos practicantes de información y de la desinformación? ¿Hacia dónde va? Hacia los que menos tienen. A los pueblos ordenados, los pueblos alejados de todo el centro del país. Entonces, una de las cosas que también quiero mencionar es que ayer, hoy es domingo, antier, hizo 15 días, ya voló, voló el avión presidencial. Logramos venderlo para beneficio de las comunidades de Oaxaca y de Guerrero, los reservados construidos en los hospitales generales para beneficio de esa gente. Esos 1.658 millones de pesos que pagaron el gobierno de Afganistán va destinado a estos dos estados para crear esos dos hospitales generales. Y todos los medios de comunicación criticaban al presidente José Coglador porque lo estaba bendito. Decían que era muy barato, decían que estaba muy mal venderlo. Pero nadie, ningún medio de comunicación ni en la radio ni en la televisión, mucho menos en la televisión y en los periódicos, nadie cuestionó cuando Felipe Coglador compró ese avión presidencial. ¿Y sabían ustedes que ese avión presidencial era un prototipo? Era un avión usado, era un avión que usaban para hacer las prácticas y las pruebas de vuelo. No era un avión vuelo, entonces lo compró para el capricho del señor Peña Nieto. Era un avión que tenía que volar en forma intercontinental. Tenía que viajar, si fuera de 7, tenía que volar de México a Europa, de México a Canadá, de México a Brasil, a Chile, a Argentina. ¿Por qué? Porque ese avión consume mucho en los vuelos portos. Y México, de Ensenada, o más bien dicho, de Mérida a Tijuana, hace tres horas. Entonces, todos se quejaron de la venta del avión. Pero al final de cuentas, el presidente de la República logró cumplir un compromiso que tenía con el pueblo de México de vender ese avión presidencial.